Soy un cocodrilo al que le gusta estar al sol Camino de pie con un vaso en la mano Me gustan las flores, me divierto con su olor Me gusta el invierno y también el verano Siempre hago lo que me da la gana Y por las noches me pongo el pijama Soy un cocodrilo al que le gusta estar al sol Cambio los canales de mi televisor Los chicos y las chicas cantan la canción De los indios que fuman tocando el tambor Siempre hago lo que me da la gana Que mi hijo puta a mi nadie me gana Las chicas cocodrilo no me quieren conocer Porque dicen que soy un lagarto Dicen mis amigos que ya no me quieren ver Porque piensan que soy un fracaso Corro sin sentido persiguiendo al más gentil Actitud de reptil, mi saliva es veneno Soy un fugitivo y si tú te quieres venir Siempre hago lo que me da la gana Que mi hijo puta a mi nadie me gana Las chicas cocodrilo no me quieren conocer Porque dicen que soy un lagarto Dicen mis amigos que ya no me quieren ver Porque piensan que soy Porque piensan que soy Como esta fiesta Como esta Como esta Soy un cocodrilo al que le gusta estar al sol Me gusta el invierno y me gusta el verano Siempre hago lo que me da la gana Y por las noches me pongo el pijama Las chicas cocodrilo no me quieren conocer Porque dicen que soy un lagarto Dicen mis amigos que ya no me quieren ver Porque piensan que soy un borracho Las chicas cocodrilo no me quieren conocer Y por las noches me dicen que soy un lagarto Las chicas cocodrilo no me quieren conocer Porque piensan que soy un lagarto Y por las noches me dicen que soy Las chicas cocodrilo no me quieren conocer Y por las noches me dicen que soy Y por las noches me dicen que soy Gracias.